Hola Gabriel, ¿cómo estás? Estoy bien gigadododoki ¿Te pasa algo? ¿Qué estás hablando gigadodoki? ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Ay no! Eso es, tengo una idea Hola Pepa, sé que a veces no nos llevamos muy bien pero me podrías ayudar solo por esta vez De acuerdo, ¿qué necesitas? Mira resulta que mis amigos por alguna razón se glitcharon y ahora vienen a por mí Está bien, voy en camino Aquí estoy, vámonos ¿Pero y mis amigos? No te preocupes, tengo la cura Uh, ¿pero qué pasó? No tengo ni idea Wow, muchas gracias por la ayuda Pepa De nada, recuerden que si necesitan algo, me pueden llamar Adiós Me pregunto qué fue eso que nos pasó No sé, pero será mejor no saberlo antes de que algo peor ocurra Ellos no saben qué No saben qué No saben qué No saben qué Gracias por ver el video.